En el interior de este hangar, los 53 aspirantes de Yo Soy el Artista van a vivir la jornada más dura y decisiva de sus vidas. Durante 8 horas, van a tener que superar una serie de desafíos para demostrar que merecen seguir adelante en la competencia. Su día ha comenzado con una mezcla de ilusión y nervios. Cuando caiga el sol, 39 volverán a sus casas y 14 tendrán un nuevo hogar. La escuela de Yo Soy el Artista. Les habla Alberto Schlesinger, el director musical de Yo Soy el Artista. Y les vengo a decir que este no va a ser un viaje normal. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender esta canción que estaban cantando y va a ser la primera prueba eliminatoria para Yo Soy el Artista. Así que vamos a aprendernos bien la canción en el trayecto hasta el hangar y les deseo toda la mejor suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Los aspirantes entran en el hangar sin ni siquiera imaginar lo que van a vivir. Hoy su talento será puesto al límite para descubrir quiénes son los mejores. Llanto, cansancio, nervios, incertidumbre, alegrías, desesperos. Una nueva jornada que está a punto de empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, chicos! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? ¡Qué guapos y qué guapas! ¿Cómo amanecieron? Y bueno, para comenzar, yo les pediría que tomen sus lugares en la grada de acá para que comience a explicarles. ¿Les parece bien? Adelante. Quiero que tengan los ojos bien puestos en esos marcadores que están en aquel lado y los vamos a poner en marcha ahora mismo. Bueno, durante el día van a ir viendo cómo van bajando esos marcadores. Ahora mismo están allí ustedes, los 53 participantes, como pueden ver, y también están las 20 plazas disponibles para acceder a la prueba final que decidirá el acceso a la escuela. Así que durante el día iremos eliminando, iremos clasificando gente hasta que veamos un cero en esa pantalla y tengamos clasificados a nuestros top 20 para realizar la última selección.